Pedirle a favor a las autoridades y a amigos que le ayuden con un club esportivo que tiene aquí en la montaña. Entonces yo estoy en la disposición de conseguirle algunos utensilios para su equipo, pero yo quiero ponerme en contacto con él y la telefónica, porque es importante saber cuál es la edad en que exilan los niños de su club. Para yo, entonces, inmediatamente tratar de tocar algunas cosas aquí y ver cómo yo le hago llegar. Y en qué tiempo le hago llegar a él utensilios deportivos que puedan ser utilizados en favor de los niños del club de Ramiro. Así es que... Berman. Berman. ¿Me oye Berman? ¿Me escucha Berman? Berman. Ok. Vamos a darle seguimiento. Vamos a hacer bien el canal, porque yo entiendo que así como Ramito, hay muchísimos dirigentes que están pasando la Z y la Meca. Precisamente, el tema que yo iba a comentar, o voy a comentar, es ese, partiendo de las declaraciones del presidente de la República en el día de ayer, cuando se reunió con la dirección de las águilas ibaeñas al recibir el equipo que fue campeón en la serie del Caribe. Entonces, hay muchas cosas que son teoría y que uno tiene que plantearla obligatoriamente, porque en las provincias, en las provincias, estas cosas no se da como el presidente la está diciendo. Me gustaría escuchar tu posición. Mira, a mí, a mí, yo soy un monobiezo para venirme con esa molestia. Yo nací y crecí en el deporte. En el municipio de Náhuatl, teníamos que decirle a nuestros padres, mira, el sábado, vamos con el pastor a jugar, tiene que darle el dinero del pastaje, y hay que darme contribución para nosotros, a su propio allá, en el pasto, y con algo entre todos. Pero así mismo, pide, su pide testigo, que también nosotros sabíamos del país, y nosotros, siendo niños de 12 y 13 años, teníamos al mundo de los líderes de los clubes, hacer que MED, salía a vender boletos, hacer SIPA, para nosotros poder conseguir recursos y postrarnos nuestro viaje fuera del país. Cuando salíamos del país con un uniforme, nosotros todos los niños, se mirando por los aeropuertos, con el equipo que decían, con la bandera en el medio, pero lamentablemente sin ningún apoyo de ninguna institución del gobierno. Es increíble que en el siglo XXI, con la vida en mi país, estemos pasando por esa dificultad. Yo recuerdo que nosotros teníamos que superar el juego, el pelota, porque comenzábamos a jugar con dos pelotas, y cuando daban un caos, principalmente en San José de Villa, que se perdió a las pelotas en esos papios, había que parar los huevos y los muchachitos tenían que ir para casa con el uniforme delicio. Y todo ese tipo de cosas, a la fecha de hoy, yo lo escucho y sin duda creo que ahora en el siguiente tiempo se hace menos deporte como aquello que está en mi familia. Bueno, pues debo decirte que son las mismas, son las mismas condiciones. Él no escucha si tú no le topas eso. Son las mismas condiciones, Bergman, de las que tú acabas de esternar. Nosotros que estamos cerca, que le hemos dado seguimiento, y que permíteme decir que es increíble que la gobernadora se reúne con una comisión de la Unión Deportiva, se pone a la disposición, abre las puertas, no es la gobernadora la que representa el Ministerio de Deportes, sin embargo ella abre las puertas porque ha observado esa necesidad, pero nosotros esperamos que la política del Ministerio de Deportes sea la que prevalezca, pero eso mismo se está dando. Fíjate que el Estado Dominicano, en el presupuesto de la Nación de Ley de Gastos Públicos, le exige a los clubes y a las ligas que se organicen, que se organicen de manera legal, que estén constituidos. ¿Para qué? Para sacar los clubes que trabajan, como hicieron con el de Las Gordas, que estaban incluidos en el presupuesto de Ley de Gastos Públicos y los sacaron, pero otros clubes que habían agotado todo un proceso y que gastan más de 10 mil, 15 mil pesos anual para mantener el estatus y la declaración jurada y el contador, no lo incluyen. Para incluir instituciones que se crean por los funcionarios, la crean los funcionarios, la crean los funcionarios camuflajeadas de que van a hacer deporte, van a hacer actividades sociales, la incluyen a ellos, porque eso es político. El deporte así no va a caminar, señor presidente. ¿Qué pasa, filia? ¿Qué pasa, filia? ¿Qué pasa con trabas? ¿Qué pasa con trabas? ¿Qué pasa con trabas? ¿Qué pasa con trabas? ¿Cómo dicen en el vagal del oficio? Por ejemplo, si el ministerio de deporte, a través de la provincia, quisiera colaborar con esos clubes, señor, esto es sencillo, en los municipios de todas las provincias se conocen todas las personas. Por ejemplo, si a mí me pusieran, que no es lo que, esto es un ejemplo, ¿ok? Para que ahorita no hay que ganar nada más de ese estado. Esto es para el director provincial de deporte. Si yo tengo, por ejemplo, los canales para conseguir los recursos, ¿qué es lo que hay que enganar tantos requisitos? Si usted tiene aquí los frees, está a la campo, está a los barricanos, están los dirigentes deportivos. Usted lo que se me queda en el movimiento, que este club, este club está pidiendo deporte, finalmente, irse a los lugares donde se practica la cancha, los play, donde se practica natación, y usted va con su sojo, usted falta con su sojo, puede tomar fotografía, puede hacer entrevista, y con ese tipo de documentación, entonces usted se dirige al ministerio de deporte, y deben salir los chistes, pero ese tipo de cosas que tú dices que se exigen, son inunciones más que trabas, pero eso a favorecerse entre ellos mismos, porque ustedes no ven lo fácil que es sacarle una botella de 50 o 60 mil pesos a un tajarango, que se pone una gorra y una bandera, pero es difícil afinarle 4 o 5 mil pesos a Ravito, o a cualquier otro dirigente deportivo, que se le puede dar un seguimiento, dándole esos 4 o 5 mil pesos a ver si están en realidad, instruyendo dignas que lleven una vida sana, pero no lo hacen, porque en realidad el sistema, el sistema lamentablemente, los mexicanos, está con rompido. Bueno, así es, pues nada, vamos a dar seguimiento, y que esto no solo, como te lo planteaba cuando estuviste aquí, no solo esperar que alguien necesite, yo sé que tus intenciones son, como la de tener siempre, cada vez que escucha la voz, de un dirigente que necesita, decir presente, pero pudiéramos tener esa zapata, de manera que uno pueda llegar. En una ocasión nosotros en New Jersey, nos encontramos con Francisco Vélez, y Francisco Vélez tenía en un soberano, como le dicen, una gran cantidad de utilería, en el área de baloncesto, en béisbol, y yo recuerdo que hicimos los contactos, duramos como 5 o 6 meses, haciendo los envíos de tanques, pero la economía aquí, uno no la aguantaba, porque había que pagar 60 dólares, cada vez que pagar el envío, y surtíamos muchísimos clubes, que no llega la utilería a los clubes, aquí los presidentes de liga, los presidentes de clubes, es un esfuerzo con su propio pecunio, como dicen, arañando para poder conseguir, bota, bate, guantes, techera, y hacen un esfuerzo extraordinario, de manera gratuita, y la, el nombramiento de monitores, aquí, eso, eso es muela de garza, muela de garza, y si observamos, que los cambios de gobierno, colocan, no lo que salen de las escuelas, no los preparados, porque siempre la política permea, y por eso la cosa no funciona bien, porque tú tienes los cascos de macos, cada vez que pasa un gobierno, ojalá este gobierno, y tomando la palabra del presidente, sea lo que él diga, y que a partir, de este mes, las cosas comiencen a verse, de otra diferente, Berman. Fidia, por último, estoy en el aire todavía, sí, por último, Fidia, un mensaje a los PRMistas, señores, cójanos con calma, y cójanos con calma, a esta base, y a los dirigentes, que le hable la verdad, a la base, yo estaba mirando, y escuchando, diferentes opiniones, con relación, a los empleados, del anterior gobierno, que dicen, que se le ha hecho imposible, cancelarlo, yo no quisiera, no me gusta hablar mucho, de este tema, porque yo fui un empleado, y yo no quiero, que nadie quiera desempleo, pero lamentablemente, el sistema dominicano, es así, quizás se supa ponerme yo, entonces, yo veo, con mucha irresponsabilidad, una serie de personas, que dicen, que el PLD, construyó, una barrera, para que los empleados, del PLD, no pudieran ser, cancelados, mentira, le están dando, un caramelo, a ustedes, para que se excluyen, no es verdad, que los empleados, de carrera, no pueden ser cancelados, los empleados, de carrera, pueden ser cancelados, y hay un párrafo, en la ley, 4108, que ahora mismo, no lo tengo presente, que dicen, que para usted cancelar, un empleado, de carrera, debe acogerse, a los tres tipos, de falta que hay, y si no, y si no, de otra manera, si la cancelación, se produjera, por otro motivo, lo que no sea, por falta grave, en el ejercicio, de sus confusiones, simplemente, debe estar motivada, por las personas, que solicitan, la cancelación, en este caso, los ministros, de cada institución, así, había un mito, con relación, a las embarazadas, cuando, el presidente, de la embajada, de los mirados, árabes, y decían, que no, que había que reponerla, porque ella estaba embarazada, y la mujer embarazada, de que no se podían cancelar, y yo, por este programa, nos fuimos al código laboral, en el artículo, creo que no 31, y la señora, de los embarazados, también se pueden cancelar, ahora bien, creo que el gobierno, tiene que tener a mano, con este tipo de empleados, que lo protegen las leyes, por su capacidad, por la inversión, que hacen los gobiernos, en ellos, es tener, sus prestaciones laborales, listas, dentro de, los límites, que plantea la ley, pero no es verdad, que a una gente, lo siempre, en un puesto, y, y que, que ya, se va a ir con la muerte, mentira del diablo, y eso, lo secunda, Guido Gómez Matara, cuando Guido, también, es un abogado, muy, muy, prestigioso, de nuestro país, lo dice, no es verdad, que los, que los empleados, de carrera, son vitalicios, yo no quería tocar, este tema, porque yo tengo, muchos amigos, en el que son empleados, del anterior gobierno, quizás pensarán, oye este, como, como está diciendo, cosas por ahí, pero no lo da, con la intención, de hacer daño, es simplemente, para que edificara, la persona, porque la responsabilidad, de este partido, en frente a su base, ahora se la quieren ellos, cargar, a un gobierno, que ya salió, y un gobierno, que si el PDM, lo más probable, no lo estuviera mencionando, cada día, ya el pueblo dominicano, lo hubiese olvidado, pero, el PDM, mantenga el PDD vivo, porque en frente a su irresponsabilidad, siempre lo viene mencionando, que son los que tienen opresión, que son los que tienen el coño caro, que son los que tienen la luz, que se llueve, señores, ten al PDD tranquilo, que se está votando, a una reorganización, y gobierne, gobierne, porque dicen, los cristianos dicen, que lo que usted vota, con su, con la palabra, y lo repite, eso es lo que usted llega, y ya que ha convertido, una costumbre, que dentro de cinco partidos PDM, escuchamos funcionarios, que dicen, nosotros las vamos a estar aquí, por cuatro años, gracias Berman, gracias, vamos a la pausa, prueba tu suerte, en bancas, salse, y gana de 10 millones, desde 7 a 9 de la mañana, por 3.99 FM, 809-584-2333, el teléfono del pueblo, el teléfono del desahogo, y Trevor, 99.3, quien habla, me gustaría pasar un rato, o compartir, momento, con este señor, con este abogado, que terminó de hablar, con este abogado, que es un hombre muy optimista, y el que está, al lado de personas antiguas, se recupera de muchas cosas, él no es abogado, el optimismo de este señor, que está 100%, gracias a Dios, y ojalá que quiera Dios, que Dios le dé vida y salud, para que esté así, porque cuando él dice, que dejen el PLD tranquilo, porque el PLD, se va restableciendo, que se yo qué, eso a mí mismo, me da incluso pena, ¿sabe por qué? porque aquí cada vez, un funcionario del PLD, a la misma vez, está la procuraduría, detrás de él, y lo mete preso, y no es por feo, es activo por corrupto, entonces, lamentablemente, pero me gusta compartir, me gustaría compartir, mucho, porque es un hombre muy optimista, muchas gracias. Modesto, se fue, Modesto, si iba a consultar con Modesto, si él me puede repetir, la llamada, con relación a, a sus prestaciones, Modesto fue uno de los, eh, ciudadanos, que trabajaba para el ayuntamiento, y hace creo que, tres o cuatro días, lo escuché, eh, señalar, que todavía, eh, esos derechos, no le han sido, recompensados, pero, eh, veremos, a ver, está hablando de, de importadores de Ramos Motors, bueno, y ahora le hablo de, del síndico de las gordas, Julio César de la Cruz, que sigue, eh, trabajando, que coloca, sus oídos en el corazón, eh, del pueblo, pues bien, entonces, eh, yo retomo, lo que comentábamos ahorita, con relación al deporte, el presidente de la república ayer, recibió la dirección de las águilas, felicitó a todos los, eh, accionistas, y a los propietarios, de, de las águilas, y también, dejó entrever, la dinámica, del deporte, en la república dominicana, y nosotros, que, estamos ligados, al deporte, y que conocemos, la, realidad, del deporte, tengo que decirle al presidente, que a la provincia de María Trinidad Sánchez, esas innovaciones, no han llegado todavía, tengo que decirle al presidente de la república, que, el ministro, de deportes, todavía, a la provincia de María Trinidad Sánchez, eso no se ha visto, que, la remodelación, de 137, plantas, física, que anunció, los primeros días, y que nosotros tomamos, esos audios, y esos videos, y los colocamos incluso, en nuestra plataforma, lleno de esperanza, de que a Anagua, iban a llegar, las remodelaciones de las canchas, iban a llegar, iban a llegar, las remodelaciones de los Play, Anagua no llegó, eso, quisimos mantener eso en silencio, porque, verdad, todavía, yo creo, que, que estamos a tiempo, de que se incluyan, en los primeros días, pero que pasa, los meses han pasado, y uno se quedó esperando, y luego vio el informe, de lo que fueron, los primeros tres meses, y prácticamente, esa parte se agotó, ese fue el inicio, pero a las provincias, no llegó, eso se quedó en Santo Domingo, a la provincia, María Trinidad Sánchez, no llegó, y uno tiene un gran deseo, y es la parte importante, para cualquier autoridad, de que en su pueblo, hayan planta física, para que, en los barrios, el muchacho, no lo dedique, a cosas negativas, porque el deporte, le va a ocupar su tiempo, pero, las pobres canchitas, que tenemos en Anagua, están detartaladas, las pobres canchitas, que tiene Anagua, están detartaladas, voy a comenzar, por el barrio Villairis, voy a comenzar, por el barrio Villairis, vamos a atender la llamada, buenas, dale, quien habla, si para servirle, adelante, adelante, Trevor, adelante líder, muchas gracias, del factor, llama a un dirigente, mi niño, que el deporte, está huérfano, entonces, iniciando, por el barrio Villairis, ahí hay una canchita, que el mar, la ha carcomido, esa canchita, ahí se jugaba, mucho voleibol, se jugaba, voleibol, ahí en Caliche, se construyó, esa cancha, la construyó, o la remodeló, o la construyeron, los propios muchachos, de ahí, recuerdo, que Inocencio, dio, algunas fundas de cemento, otros más, respondimos, ante el llamado, y esa cancha, pudiera, buscarse un espacio, pudiera, buscarse un espacio, y hay espacio, pudiera, hasta comprarse el terreno, del terreno, que está ahí al frente, y trasladarse a la canchita, o colocársele, un muro, si es que el malecón, no llega hasta ahí, de manera que, a esos muchachos, deseosos, de practicar, de un barrio, tradicional, en, las prácticas, de deporte, como era el barrio Villainis, y quedan ahí, muchos muchachos, que juegan baloncete, que juegan bolígol, pero no, eso está al abandono, y si seguimos observando, en la capitalita, hay una cancha, a esa cancha, pudiera prestarse la atención, y ser esa, una de las principales, canchas de Nagua, en San José de Villa, la canchita, que está en la escuela, la que está en la escuela, abandonada, eso por señalarle, en Nagua, si nos extrapolamos, al municipio del factor, ya ustedes escucharon, la llamada del dirigente, si seguimos a los limones, si nos vamos, a Matanzas, si nos vamos, a Apayita, o sea, la provincia, María Trina Sánchez, no tiene planta física, para poder, desarrollar el deporte, de manera que señor presidente, la culpa no es de usted, usted está iniciando, y todavía creo que es tiempo, para poder ver, cuál es el programa de gobierno, en términos, verdad, cuál es la política, dominica, la política deportiva, que tiene el gobierno, todavía es tiempo, estamos iniciando, pero nosotros quisiéramos, que se inicie también, por Nagua, tuvimos la mala suerte, de que, colocaron un director, provincial, y que los primeros días, que pudo haberse aprovechado, para armonizar, que pudo haberse aprovechado, para socializar, que pudo haberse aprovechado, para que, el tiempo, sea, verdad, se aproveche, en función, de mancomunidad, vino a pelear, con las, con las asociaciones, con el movimiento deportivo, y todo ese tiempo, fue el tiempo perdido, y que nosotros, esperanzado, en que las autoridades, ahora, van a nombrar, un dirigente, un gerente, un agente, que sienta por el deporte, que le duela el deporte, que venga con visión, de poner en práctica, la filosofía, que tiene el ministerio de deporte, que se preocupe, para que Nagua también, tenga deporte, porque, aquí tengo que señalar, a las autoridades municipales, que tienen, no sé, quién asesora, al síndico, no sé, si, si son amigos, o enemigos, la gente que tiene, en el entorno, de deporte, porque, prácticamente, ha sido, un ayuntamiento, en términos deportivos, tullido, ha sido, un ayuntamiento, inválido, no, hay una visión, profunda, de hacer, innovaciones, en el deporte, y el ayuntamiento, tiene la posibilidad, de innovar, en el deporte, el ayuntamiento, tiene la capacidad, porque, Junior fue presidente, del club, o es presidente, del club de pueblo nuevo, Junior fue deportista, de nacimiento, crecido, ahí en esa cancha, que jugó, baloncesto, es un deportista, el papá de Junior, Alfredo Peralta, es historia, en el deporte, de en agua, uno de los mejores, lanzadores, entonces, yo no sé, quién está en el entorno, yo no sé, pero la visión, es pobre, muy pobre, por no decir, otra cosa, ni esto, que lo tomen, como consejo, o lo tomen, como reprimenda, o lo tomen, como lo quieran tomar, porque siempre hay, siempre hay orejas, siempre hay orejas, el oído escucha, las orejas, verdad, oyen, pero yo quisiera, verdad, abundo más, sobre el tema, vamos a la pausa, bien, entonces decía, decía, que, alguien tiene, que sentarse, con Junior Peralta, y planificar, como institución municipal, que tiene los recursos, que tiene todas las posibilidades, que puede convertirse, en síndico, de servir de canal, para que muchas cosas, lleguen de tocar puertas, a funcionarios, ligados al deporte, y hacer un escándalo, deportivo aquí, vamos a ver el pueblo, dale, sí, discúlpame, por tu comentario, que te intervengo, y yo no sé, qué es lo que le pasa, al alcalde municipal, porque, nosotros somos un promedio, de unos 30, todavía, 6 empleados, del ayuntamiento, y este señor, todavía los otros días, un regidor, o presidente, de la sala capitular, un señor, llamado, Leo, pues, le estuvimos planteando, la situación, y él dijo, que en estos días, Junior Peralta, va a continuar, con lo que es, el pago de las prestaciones, de laborales, de cada quien, nosotros tenemos nuestro documento, que este señor, el alcalde municipal, lo firmó, para entregar, señor, y hace 4 y pico de años, casi 5 de eso, y yo no sé, cómo se le pueda decir, a una persona, como Junior Peralta, un hombre del pueblo, un hombre que maneja, la presidencia municipal, cuál es la razón, por la cual, Junior, usted no ha pagado, nuestro dinero, entonces, si tú te tiras por aquí, Junior Peralta, tiene falla, en la basura, si te tiras por aquí, tiene falla, en el deporte, si te tiras por allí, tiene falta en los contenedes, tiene falta en el pago, tiene en toda parte, entonces, qué es lo que tenemos nosotros aquí, yo quisiera que llame uno del ayuntamiento, ya de último, y que diga, que no vaya a pagar las prestaciones laborales, porque ya él lo dijo, para uno limpiarse la cabeza, en conclusión, yo debo todavía, de 25 mil pesos, que yo cogí, para prepararle, la escuela, a los muchachos, a los estudios, a un muchacho mío, a Ricky, que hace 4 años, todavía debo de esos cuantos, pagando réditos, y yo tengo, mis 46 mil, 800 y pico de pesos, que me lo firmó, Junior Peralta, para entregármelo, dentro de tantos días, y hace 5 años, buen día. ¿Y cuántas veces, ha visitado Modesto, a Junior Peralta, para que hablen de eso? Porque a veces, esas cosas, se olvidan, deben darle calor, al tesorero, deben darle calor, con esa firma, deben darle calor, al tesorero, deben darle calor, a Leo Dan, para que, sirva de canal, y llegue allá, y le comuniquen, le susurren, de esta cosa, tan pendiente, estas cosas, no se han cumplido, vamos para 4 años, esto te afecta, a ti, en términos de, de responsabilidad, en términos de ser, qué sé yo, condescendiente, alguien se lo susurre, pero bien, la parte deportiva, decía yo, Junior, está en los mejores momentos, ahora, tiene el gobierno, a su favor, es presidente, del partido, es, ley, batuta, y constitución, en término municipal, que no haga un escándalo, deportivo aquí, sin pensar, en exclusión, porque el problema, es que para hacer algo, se piensa, se piensa, en excluir, actores, del deporte, gente importante, se excluyen, con una finalidad, de todo, darle un matiz, político, mientras aquí, se estén haciendo, encuentros, pequeños, con una filosofía, política, con mediocridad, con exclusiones, aquí las cosas, no van a tener éxito, aquí yo escucho, algunos sectores, minoritarios, que hablan de secuestro, al deporte, y yo pregunto, si hay un secuestro, al deporte, lo tendrían las autoridades, las que pueden, las que tienen los recursos, porque que podrá, un presidente de un club, un presidente de una asociación, el movimiento deportivo, secuestrar el deporte, que, como podrán secuestrar el deporte, sin recursos, sin nada, para hacer actividades, si las actividades, tienen peso, se hacen, es cuando las autoridades, se ponen, a la disposición, y eso que dice, el presidente de la república, de que el deporte, va a llegar a los clubes, va a llegar a la liga, va a llegar a las asociaciones, eso es teoría, para el presidente de la república, eso no ha llegado, a muchísimas provincias, eso es teoría, eso podrá, ser una realidad, en una parte céntrica, de Santo Domingo, y vuelvo y lo digo, mientras las cosas, se estén manejando, de manera política, no es verdad, que los clubes, se van a desarrollar, y, le han, colocado, la vaga, en el centro, a los clubes, le han dado, en la misma madre, ¿por qué? porque, para que un club, pueda tener acceso, a tener algo, del ministerio de deporte, el club tiene que estar, totalmente legalizado, pero, ¿qué cuesta legalizar un club? un cojón, ¿qué cuesta mantener un club legalizado? otro cojón, vamos a cambiar la palabra, de cojones, por pelotas, ¿verdad? ¿qué cuesta? las pelotas de un marrano, cuesta, mantener un club, porque tú tienes, ya para marzo, abril, tú tienes que hacer, la declaración jurada, para hacer la declaración jurada, tú tienes, que para preparar, todo tu documento, y volverlo a insertar, en el presupuesto, de ley de gasto público, que mantener, tu estado financiero, que pagarle a un contador, y una serie de cosas, y pasar más trabajo, que el carajo, de manera virtual, para que ese documento, llegue allí preparado, y que entonces, vaya un zafacón, porque, a quien van a incluir, en el presupuesto, es a la fundación, del senador, a la fundación, del diputado, a la fundación, del síndico, a la fundación, del funcionario, que no hacen nada, y entonces, dinero, esos millones de pesos, se van a otra parte, de eso es que se trata, de eso es que se trata, un burro, me de un ben vaso, si la cantidad, de fundaciones, que han sido creadas, de cinco meses para acá, no pasen de mil, todo el mundo, se crea una fundación, y la inserta, y ese dinero, que debe ir a los que, están haciendo deporte, no llega, mejor quitan, a los que estaban, haciendo deporte, da pena, el club de las gordas, ustedes saben, las actividades, uno de los clubes, que más trabaja, en la provincia, bueno, pues ya no está, otros clubes, que agotaron, todo el procedimiento, de los pocos clubes, que hay, legalizado, que esas cosas, yo, vivía emocionado, llamándole, a los clubes, y a las asociaciones, que se legalicen, que se incorporen, para que tengan, su renacencia, pero eso no vale la pena, eso no vale la pena, eso es como usted, casarse con una mujer, que le salga, al cubo, el que usted no tenga, para mantenerla, eso es usted, casarse con una mujer, que no tenga, para mantenerla, ningún club, ni ninguna liga, se sostiene, si el estado dominicano, no lo subvenciona, si ese dinero, que está presupuestado, para el deporte, no le llega, no es verdad, los presidentes, los directores, de provincia, deportivo, no hacen nada, en términos, de dinero, eso no es su función, transmitan expedientes, y de allá para acá, lo que viene, son trofeitos, yo nunca vi, presupuesto, para la gran cantidad, de actividades, que se hicieran, que hicieran los clubes, nunca le llegó nada, era raja tabla, trofeitos, y ese presidente, de ese club, ese dirigente deportivo, tenía que andar, la seta y la meca, y así no, ojalá esa política cambie, ojalá esa política cambie, porque si no cambia, lamentablemente, señor presidente, de la república, hablando bonito, no es verdad, que las instituciones funcionan, no es verdad, que las instituciones funcionan, a mí me gustaría, que el ministro de deporte, venga a la provincia, y conozca, la realidad, de la provincia, a que bonito, cuando el atleta llega, cuando está la victoria, cuando está el triunfo, atribuirse, las autoridades, se atribuyen los triunfos, pero y la realidad, del club, que es el que tiene el contacto, con el atleta, los trabajos que pasan, para preparar los niños, en este momento, la preparación de niños, por parte del estado dominicano, el ministerio de deporte, es cero, es cero, escuché a, a Medina, Juan Medina, en los programas, andar con el grito al cielo, un dirigente deportivo, de muchísimos años, con el grito al cielo, y debo aprovechar, para decirle, a los clubes, ligas, asociaciones, que no se maten, unos con otros, que eso es otra cosa, en lo que se aprovechan, y felicitar, la disposición, de abrir las puertas, de la gobernación, al deporte, felicitar esa postura, así deben hacerlo, los ayuntamientos, y cuando hablo, de los ayuntamientos, todos los ayuntamientos, tienen un parecido, tal, en los diferentes municipios, la queja en el factor, la queja en el pozo, la queja, bueno, en las gordas, que antes, de ser síndico, tengo que hacer, un stop ahí, ese señor, es clase aparte, ese señor, es loco con el deporte, ese señor, es un entregado, al deporte, Julio César de la Cruz, y no que lo diga yo, que lo diga Stanley Cruz, que lo diga, eh, el otro dirigente, de la Cruz, que lo digan los dirigentes, que lo digan los atletas, si lo hacía antes de ser, ahora es que él apoya el deporte, y eso es lo que tienen que hacer, no sé Wendy, el que estaba antes, apoyaba mucho el deporte, el ingeniero Juan Alberto López, pero los demás después, son cositas, a softball, uniformes, para la bebertina, pero trabajar con los niños, por ahí no, por ahí no, imposible cualquier intento, vamos a la pausa otra vez, sabes todo, y el mundo se dice,